¡Ah, sí! ¡Me estoy mareando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te vas a ir al hospital? ¿Estás bien? ¡Déjame, me voy a hacer nada! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Hola, gente hermosa! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Crypunk! ¿Cómo sabes que son hermosos? A lo mejor... Porque nos ven a nosotros. Y la gente que nos ve y se suscribe, y activan la campanita, y dejan like. No están como yo, así to' jodidos. Tú estás guapo. ¿Qué opinas de Pipe? ¿Está guapo? Muy guapo. ¿Le darías un beso? Sin duda. ¡Ey! 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 ¡Me pongo celosa! ¿Qué dice ahí? ¡Qué rabia! Que se alcanzaron los límites de este avisador porque moví mucho el brazo. Ah, yo ya decía yo, dices, ya un aviso pa' peligro, que ganó otra vez... ¿Qué? ¡Oh, shit! No van a poner nada. ¡Oh, shit! Censurado. Partido político, aquí no. Gente, en el día de hoy Pipe y yo nos hemos juntado para poner nuestros límites del picante a prueba, ¿no? Sí, ¿hasta cuánto lo tendremos? Es que nos hemos fijado en el canal y los límites de picante como que pegan mucho y a mí me encantan porque nunca hago nada en esos. Pero esta vez sí lo va a hacer. Pero esta vez sí, porque vamos a ir a Walmart. ¿Nuestra tila de confianza favorita? Mentira. No, no, no. Soriana, hasta que acabe nuestro contrato... Exacto. Walmart es de... Entonces vamos a ir al Walmart y vamos a comprar todas las salsas picantes y vamos a ver si realmente pican, ¿no? Como siempre... Advertisement. Yo soy español, entonces mi picante no es tan fuerte como el de este cabrón. El... con Tabasco. Ya oyeron su... que no pica. Está chiquitín. Exacto, mi... es como de ese del ghost pepper, chiquito, pero... Cuidado. No sé, no me consta. El tuyo es como el morrón, un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque está grande, pero no sirve, no pica. No, es cierto, no. Yo... ¿Sabes cómo lo describiría? ¿Cómo? Como de esos... No te creas, me voy a meter a autobol, según yo, por grande, pero los güeritos que son así largos, pero bien chiquitos, ¿no? ¿Verdad, pesca? No. No, el mío es como un champiñón. Ah, cabrón. Bueno, así que eso, vamos a ir al Walmart y vamos a comprar. Pero, ¿con qué lo vamos a comer? Necesitamos como comprar algo, ¿no? Para echárselo. No, no. Galletas, puede ser. Algo leve, que el chiste es que no tenga sabor, también para que se enchile el bro, mira. Unas papas, ¿no? Ah, bueno, sí. O unos nuggets. Bro, esa palabra no se puede decir. Tengo... Ya no se pueden comprar, eso fue hace mucho tiempo y ya se abolió la esclavitud. ¿Qué? No dijiste... Dije nuggets. Ah, ya. Nuggets de pollo. Estaría bien. Me escondo. Oye, yo creo que el intro nomás va a sonar. ¿Esterrisa? Posible, imposible. Ay, no. Pero hay que alargarle el intro porque les encantan los vlogs y luego pues cobramos más porque los videos graban más. Pero graba como cray, estás echándole ganas. ¿Cómo? Ah. Pero los videos, hay que... Hay que grabar los videos. Ay, muy pa' y qué. Hay que grabar los videos más largos. Censuremos. ¿Así te gusta más el plano? Sí, me gusta, es muy cray. Es que la verdad me vi el video y sí me pasé de... Sí, sí te pasaste. Échale ganitas. Ya, ya le estoy echando ganas, ¿eh? Muy bien. Miren. No, no, no. Es broma, es broma. Es broma. Ese güey creo que en cuanto sabe que es cray, pues se transforma, ¿no? Ey, graba bien. Ey, pues qué, ¿en qué quedamos? Ahí está, bueno. Este, muy probablemente no vean la mitad del... ¡Graba bien! Estoy grabando bien. No, pues es que pa' qué la mueve, rey. Mira la pantalla. Inclínala, inclínala, inclínala. Ponla derecha, derecha, ya. ¡No! Cráy, consume. A veces cuando estoy muy triste. Mentira, no es cierto. Mira, se le jodió el coche. Ey, no se puede aparcar aquí. ¿Qué opinas de la gente? Disclaimer, es broma. Nosotros, de hecho, vamos a la iglesia todos los días y vamos a ayudar a gatitos cuando se atoran en los árboles. Es cierto. Sí, bueno, ya el intro ya no, mucho relleno. Pesca algo que tengas que decir. Vamos al Walma. Güey, ni lo estás grabando a él. Le estás grabando a los pechos. Bueno, vamos a ir al... Ahí, ahí mero, ahí mero, ahí mero. Dile, vamos a Walma. ¡Yee! Ey, vamos al Walma. Es difícil de embarro. Exacto. No lo hagas, por favor. No hagan eso. Eso de distraerse y manejar no está bien. ¡Ah, presume tu collar! ¿Ahí sí lo traes? Obvio. A ver, ponlo ahí. Ahí está. Pesca, a ver el tuyo. A ver tu collar, pesca. Es que tiene un gallo. Es un gallo, cabrones. ¡Ay! Es el mío, güey. Deberíamos conseguir... Ni siquiera se ve en el video. ¡Ay, graba bien! Mejor nos vemos en el Walma porque ya me están regañando. Es el que no es Oriana porque nos queda más cerca el otro. ¡Bye! Listo, gente. Ya hemos llegado al Walmart. Vamos a comprar las cosas. Yo con pena así como con la plebada. Se te tiene que quitar la pena de grabar en público. A ver, pesca nomás, finge como que no estás grabando. No, déjalo. Es que ya me enseñé. Él está haciendo su chamba. Él te dice en grabo y yo grabo. Exacto. Pero a nosotros, ¿no? Sí, claro. A la gente, ¿no? Porque ahí viene alguien. Luego, si no grabas con consentimiento, te meten a la cárcel, ¿sí sabías? Eh, pues que me atrapen si pueden. No creo, ¿eh? Yo sí te saco de la cárcel, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Eres abogado? No, pero tengo dinero. Ay, perro. No hay más como eso, ¿eh? Ni yo nada. De nada, ¿eh? Bueno, pesca, por lo menos ya sabes, puedes delinquir. Podemos robar acá y no va a haber problema. Eso sí. Yo controlo. Algún abogado ahí chetado tiene que haber en los comentarios que nos saque de cualquier apuro. A ver, que comenten su profesión, ¿no? En general. Eso. A ver quién es el más top. ¿Te imaginas acá? Gobernador de Arabia. ¡Oh, madre! Épico, ¿eh? No creo. Ey, no, pero fuera bromas. No, ahí no. ¿Cómo no? Salida. Ah, sí, sentí como una barrera de fuego que me está impidiendo pasar por ahí justo. Exacto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú crees que se raya el guardia si guardamos y le digo, disculpa, ¿aquí se puede robar? No, mames. Ha pasado, va a pasar. ¿Tú crees que me da una putiza? Pues sí. Ey, mira, ¿qué es esto? Tan verga, ¿no? ¿Pero qué? ¿Sale una nueva peli o algo? No, como merch para que... Para rascar, ¿no? Para rascar. No le diría así. Para rascar dinerito, ¿no? No. ¿Tienen hambre o qué? Pero sí están buenos, ¿no? Sí, pero vamos a la salsa picante. Oye, pero están buenas las cosas. Fuera bromas, ¿tú crees que pique aquí la salsa? Mira, yo te puedo recomendar las cosas. ¿Tú conoces las alitas picantes? Sí, están buenas. Es que no sé, después de haber comido las alitas más picantes del Hoorers, del Winx Army, de toda esa mierda, siento que esto va a ser como para niños. Próximo video, comprando todas las alitas picantes, pero de todos, al mismo tiempo. Próximo video, me beso a todos mis amigos y a ver a cuál me gusta más. Oye, ¿no te has fijado que las playas de morritos siempre están más chidas que las de grandes? Sí, sí está chetada la ropa aquí en el Walmart, ¿eh? Sí, sí, están chidas. Yo cuando tenga hijos ya sé de dónde les voy a comprar la ropa. Pero en Soriana es mejor. ¿Sí? Sí, viva Soriana, viva Soriana. Pero aquí hay de todo. Es que aquí nos toca porque está más cerca. Oye, está vacío este Walmart, ¿o soy yo? Está como... ¿Es festivo hoy o qué? No, es que creo que no es hora de venir a hacer el súper, ¿no? Más mi miércoles. O tiene que ser más temprano o más tarde, más en la noche. Ah, puede ser. Sí. No, yo sé dónde están. Yo trabajaba aquí. Yo aquí trabajaba. Buenas tardes. Ay, perdóneme. Ay, yo qué te he dicho. Fuck, de repente. ¿Se perdió otra vez? ¿Qué? Ah, trae las papas. Pues, ligero, ¿no? En un vídeo probando. No, bro, desmonetiza. Eso sí, es verdad. No estorbe, espérate. Acá es. Aquí están delante. Por aquí. Ojalá no haya gente. ¿Por qué? Porque me da pena. No, aquí, aquí. No, aquí no. Bueno, ahí hay catsups, igual y sí. Aquí están las salsas picantes. Mira, 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 mira. ¿Qué? Uy, cuida. Ay, no hemos agarrado carrito. A ver, hay que quitárselo a alguien. Igual y sobra. Hola, ¿cómo estás? ¿Me das tu carro? Agárralo. No, mentira, no te creas. Pero que no vas a aguantar hambre conmigo. No, no te preocupes. Gracias. Chao. ¿Qué hacemos? No tenemos carro. Eso con las gómenes. Ey, ¿qué te digo, eh? No, hombre, un carrito, un carrito. Un carrito. Mira, la otra es así, mira. ¿Ah, sí? Pero está lleno de carro. Es que sí lo tiene en la mano, bro. A ver. A ver, no importa. Misión, ir por un carro. Mira, Fanta, pero de durazno. Esa me encanta a mí. Y la de fresa. Yo nunca la he probado. Mira, esta es Ángela. Vale. Así le digo que es de ella. A ver, me va a robar disimuladamente ese carro. No, por... Ay, ya no sé. Si está alguien de uno del Walmart, creo que se enoja si grabamos, ¿eh? ¿Van a usar este carrito? Y me dio así feo y yo me sentí triste. No me lo pude robar, pedí permiso, me dio pena. Sí, sí, se oyó adelante. Bueno, por lo menos ahí está. Ey, pero resolví al menos. Hombre, ¿qué resuelve? Hombre, siempre resuelve. Para que veas. Intentó robar. Vale, ahora sí. Salsas picantes. ¿Has robado esa? ¿Cuál? Miguelito. ¿Dónde está el Miguelito? Esta, salsa de chile de árbol, esta le tengo feo. ¿Ya probó el chamoy? Esta se ve jodida, ¿eh? Sí, creo que sí. O sea, no pica, pero... Es que es como dulce, pero rico. Te duele. Ajá, no, a mí sí me desconecta. Agarramos. Sí. ¿Qué es esto? Solo porque es picosa, es como que el... Por irritable. Ey, salsa mix, fuego. Mira, esta es la que le tengo yo feo. ¿Por qué? Salsa de árbol, chile de árbol, échala. El chile de árbol es jodido, ¿eh? ¿Es jodido? Ajá. A ver, tampoco quiero clava, ¿eh? No, tampoco tan... A ver, ir a chile de árbol. Tampoco quiero inhabilitarme dos meses, ¿eh? Si es posible. El yucateco, siempre la negra está más potente que la blanca. Ok. Sin albur. Ok. ¿La valentina? Sí, ¿no? Mira, esta de la viuda. Sí, la valentina es de la viuda. La viuda. ¿Esta es la viuda porque te la comes y te quedas viuda? Esa está cabrona. ¿Las dos? Verde y rojo. No, habanero, no. Sí, cabrón. Pues son las buenas. ¿Qué quiere? Pues a la otra me llevo un boing de mango. Cabrón, yo pensaba que no vendían tan fuertes aquí, por eso me animé. No, sí. A ver. Uy, esta está perrísima. ¿La tabasco, ¿no? ¿De toda la vida o qué? No, esta no es nada, cabrón. Sweet and spicy. Cabrón, ¿las vas a probar tú o qué? No entiendo por qué opina. Yo quiero papas. Porque está opinando, no entiendo. Papas sí le damos. Yo quiero papas. Mira esta, ojo, chiltepín. Es que esta está buena, la de chiltepín. Sí, mira, de Luisito, como única, gran malo, chiltepín. Pues seguro que no sabe a nada, ¿no? Lo dejamos aquí. Esta, hemos pillado una de la chula. Mira, esta para darle como otro tono, ¿no? Mira. Con limón. Salsita a la chula. Salsita para las chulas, ¿eh? Que nos ven. Un besito. Sí, güey. Anda muy travieso. Estoy travieso. ¿Verdes hay? ¿Hemos echado verde? Sí, hemos echado verde. Mira, extra picante. ¿Será? ¿Qué tal si no? No, sí. ¿Qué tal si esta la dejamos? Sí, no. Búfalo. Búfalo. Mira, una salsa morena, digo. Salsa morenita. A verla, pero esta es como... Picante. Esa picante. Pues no sé, pero es de peligro. No, o sea... Cuidado, cuidado. Me refiero a las salsas, por favor. Ah, el tabasco, sí. No me lo tomen a mal, ¿eh? Uh, de esas? Como toda la etiqueta, yo me refiero. ¿De esas? ¿Ninguna? De esas. Chipotle cremoso, guacamole habanero. Es que esta es como papá. Es que esta sí... Ajá, es como así gringona, ¿no? ¿Y a qué esta caja me estorba? Mira, aquí hay más. Yo creo que ya, yo creo que... Ey, ey, ey. Ey, ey. ¿Qué pasa, qué pasa? No te vas a ir, pero... Ah, no, es que las estaba poniendo aquí en lo que veíamos más salsas. Esa no. Pero esta, creo que esta es como para... Esto es para mojar el vaso. Yo creo que ya, cabrón, mira esto. ¿Y esa? Loco. Ay, yo vi más. Sí, yo acá hay más. Graba esto, mira. Mira, acá hay más. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Salsa sada y molcaseada de la nana. ¡Doce salsas tenemos ya! Es como si tu abuelita te cocinara. ¿Salsa chile de árbol? También puede ser. Pues esta. La pregunta es qué mierda vas a hacer con tanta salsa después. Hola. Hola. ¿Puedo pasar con el teléfono? Sí, claro. Sí. Oye, me imagino que estabas más alto. Gracias. Anda. Esta noche voy a llorar. Que estás enano, dice. Es muy alto. Gracias. Gracias. Me queda por crecer aún. Muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias. Adiós. Ey, acá seguimos viendo. Es que... Esa. Acá ya no hay mucho. Es picoso, muy picoso. ¿Qué? Este. Mira, salsa jalapeño y esa. ¿Cuál? La que has puesto a la mano, tú. Artesanal. Esa de la costeña parece salsa tomate para espaguetis, loco. Esa déjala. ¿Esto qué? Me regañó. Mi poirillemo. Esa sí. Y yo creo que ya. Es que no llevamos verde. No me quiero... Habanero verde, ¿no? Yo no conozco a alguien que se veía muy bueno. No, no, no agarraste habanero verde, ¿eh? Habanero verde, ¿no? Mira. Ándale, pues. Habanero, salsa chile. Pues ya llevábamos la roja de esa. Bueno, pues yo creo que ya, ¿no? Sí. Y ahora vamos con... ¿Y qué las vamos a probar con... Pues sí, ¿no? Pues rey. Pues sí. ¿O quieres llevar otra combinación? Yo digo que probemos... No, no, no. No, porque es que el chiste es que no se pierda el sabor. Salsa picante con helado. No. Vale. Amaneciste muy rancio. Listo, pues vamos a pagar y vamos a casa y vamos a probar las salsas. Y a ver cuán pica más. Y a ver cuán pica más. Qué asco los champiñones. Se ve bien. Sí, ¿no? Prefiero que me arranquen el... A comer esa mierda. Digo, yo creo que ya ni tiene sensibilidad esa madre y ya trae... Ya está tatuada y ya saco... Por eso, por eso. Oye, traigo hambre. ¿Está corto o qué? Ya, ¿no? Nos vamos a casa. No puede estar grabando aquí, muchachos. No, pero... O sea, sí se puede, ¿no? ¿Se pueden salir, por favor? ¿Y si te doy un besito? No. Terminamos las compritas. Soy un hetero deconstruido. ¿Qué? Ok. El otro día sí me dijeron que me iban a deconstruir. A ver. Ah, mira, ahí está el coche. Ah, ya lo habíamos perdido. Oye, ahorita nos vamos a sacar los chicharrones. ¿O sea, mi pesca? No, no, ese no, ese no. Tiene hambre. Me compré uno. Mira. Chicharrones. Ví bien nerd. Ah, tengo 30 años. Qué triste. Pruébalo. Pruébalo. Tú no querías, no te damos. Yo no quiero esa mierda. ¿Qué tal si nos vamos a la casa de una vez? Está bien bueno, ¿eh? Es que ya se me acabó la pila social. Ya no quiero grabar más. Ya no quiero grabar más. Enseña, ¿qué traemos? Ey, no grabéis mi Ferrari, porfa, te lo pido. Que luego, luego, que luego me funan por envidia en Twitter otra vez. Te voy a poner lávame. A Sprint en su coche le pusieron lávame. Y le pusieron lávame con B. No, hombre, pues. Traviesos, pero poco ilustrados, ¿no? Listo. Mira, ya estoy practicando para cuando tengo una familia, hijos. Qué responsable, me veo. Pesca, voy a llevar esto. Oye, ¿no quieres sacar las de estas? No, no. Ah, mi monster. Eh, saca el mío. Deja, dejo, tú te... Toma, la tuya. Dejo de grabar, ¿no? Sí, ya nos vamos a la casa a comer picante. Uh. De mego a mí. O a mí. Listo, gente. Ya hemos llegado. Ya tenemos listo las salsas que hemos comprado. Realmente no las sabemos ordenar de menos a más porque yo no he forrado. Porque no sabemos. No sabemos. Va a ser sorpresa. Surprise, surprise. Y la primera vez no se rompe el... Y ya, ¿no? Bueno, cada quien depende por dónde te la estés comiendo, ¿no? ¿Qué se quiere mentir? Vio este cilindro y dijo... ¿Te vas a volar de mí? No. Ah, pensaba. Ah. No, o sea, me refería de comida. ¿En realidad? Sí, pues quizás. En realidad no más te ilusión ninguna. No te da miedo, ¿eh? Bueno, esta se ve como que sabe a fresa, no sé por qué. A ver, iniciamos por esa. Mira, esa se ve la más suave. Es la más suave. A ver, pásate las papitas. Vamos a probar entonces con el mirelito chamoy. Aquí, ¿no? Mirelito chamoy. ¿Te las sirvo ahí unas cuantas? Ay, no, esto me va... Sí. A ver, sí, perdón. Ahí estamos. Para probar. Me va a estresar que todas estén así. A ver, pero que ni modo. Toca la de chambear, ¿no? Listo. Mira, pero esta tiene una carita feliz. Chamoy Miguelito. Buen nombre. Ahí está. A ver, le vas dando. Ay, no, huele. Bueno, no sé a qué huele. A ver, las rosas. Aguas, ¿eh? No te vas a embarrar. Ese sí sale así como... Ya. No, bueno, tampoco. Ahí le he puesto la gotita, ¿eh? Es que no me... ¡A la mierda! ¿Ya de una? ¿Ya no? Es que es como dulcecito. ¿Cuánto le pones? ¿Te pico nada? No pica nada. No. O sea, como salsa picante, no te veo. Ah, no, sí, pero pues... No pica nada. Se veía retroactiva que el hijo está pica, pero no, pues no pico. Sí se veía medio retroactiva, pero bueno. A ver, ya de aquí creo que ya son puros presos pesados. Puro habanero, puro jalapeño... Ah, él hizo una. ¡Fuck! Es... Está. Esa, ok. ¡México lindo, capitán picante negra! Así es. México lindo, morena. A ver. Y no del partido político, porque aquí no hacemos promo al partido político. No, eso es de fracasar. Pero la propuesta es del... A ver, Rey. No trae... No, esta es... Uy. Rotita, rotita. Sí, sí, este color no se ve muy... Está siendo que vas a ver asquerosa, no sé por qué. No, igual esta, como tatemada, ¿no? A ver. ¿Quieres probar? ¿No? Huele... Es como... Palsa inglesa con chile. Con poquito picante. Me gustó. Pero... Nivel de picor... Sí, no, leve. Nivel de picor un 2. Las voy a nivelar, ¿no? Entonces, la nota no es de que sea mala o buena, es que el nivel de picante que le estamos dando... Y pues no, pica. Sí, no. Es un 2, literalmente. ¿Sí se ven todas fresquitas? Sí. ¿Por qué casualidad justo vamos a agarrar las menos picantes, o qué? Pues, espérate, porque yo creo que... Pollo, pollo, pollo. Va. Esta. ¿Cuál es? Salsa con chile habanero tatemado. Ahí está, salsa con chile habanero. Esta sí, ¿no? Esta sí se ve peligrosa. Ya, con chile habanero. Te quiero comentar. ¿Por qué? Me encuentro muy mal. No es cierto. Del coche me mareado, te lo juro. ¿A poco sí? Sí. Pues, ahorita se te pasa con esto. Y hace calor a vídeos. Sí, pica. No, 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 no. Déjame olerla. No, no. Soy un hombre, ¿puedo soportarlo? No lo pienso comer, ni me... Estás loco. Estás loco. Rey, así, nomás ten cuidado para no ponerme... Uy, está como... Espesita, ¿eh? No, que sí, copa tarde. Igual, igual, ¿eh? Ey, te recordaré. Igual. Igual, échale igual. Que se vea que le está echando, que se vea. Por tus fans. ¿Estás temblero? No, no, no. Gotita, gotita. Esto me va a matar a mí. Dale, venga. Una, dos, tres. Está adentro. Está brava. Bo. Ana, venga, está brava. Bo. No, no, no. Bo. Bo, 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 bo. Sí, está brava. Muy bien. Totalmente. Bo, 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 bo. Pero si esta va a salir de las dos picosas, así que lo voy a dejar como... Bo, 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 bo. En la escala de picor, ahí vamos, ¿no? Otra. Pero un poquito más para atrás. Ay, sale recortado. ¿Sale recortado? Esta sí. ¿Por qué lloras? No, nomás es que hace mucho calor. ¿En serio? No. Bo, 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 bo. A ver, ok. Dios, cómo pega esta, ¿eh? Sí, sí, está pegando. ¿Es un 9 o qué? Un 9. Ahí está, eso. Ahí está, eso. 8. A ver, qué te ataca la garganta. Sí. A ver, vámonos por otra más leve para nivelar. Sí, la luna leve. Esta. Ve la palestina. La palestina. ¿Saben qué voy a ir abriendo? Por ejemplo, tenemos esta, la palestina más típica. Ay, mamá. ¿Quién crees que se va a alivianar con esa? Se va a alivianar con la valentina. Ay, Dios. Todas las que se llaman valentina viendo este video. Ay, el rojano. Valentina. Pero es etiqueta roja, eh. Cuidado. No, es. Ahí está. Por ejemplo, yo soy team valentina. Esos de la, la, ¿cómo se llama la otra? Costa Brava. No, la otra. La del norte, que no me gusta. Uh, la que está bien culera. Sí, está culera. ¿Cómo me supe yo a ese dato? Porque tan culera. La cabrón ni yo sabía. Vino. Bye. Men of the men's of the men's. No, está la buena, está la buena. Entiende el estado de Jalís, güera. ¿Esta qué? Un 7. Mira, esta, por lo pronto, ahí. ¿De qué? Esta me la comía con los chetos. Es que está para eso, para botanía. Pero, ok. Un 7 de nivel de picante. 6 y medio. 6 y medio. Está bien, está bien. Ok. Voy. ¿Continuamos? Voy. Mira, es que la quiero sacar porque me da mucho asco. Ok, venga. Tabasco. Ok, va. O sea, es que es más vinagre. Es que es puro vinagre, me da mucho asco el sabor a vinagre. ¿A poco? Te lo juro. Pues de una vez, chiquete. Echar así de que... A ver, tabasquito. Encima está súper líquido. Perfecto. Pues ellos querían saludar, mis perros. Dicen, pues no salimos nosotros. No, Craig, también no te manches. Eso que... No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esa honra rada. Pues déjame agarro otra. Como cuando te dicen, dale un beso a tu tía. Y el beso es, tía, ¿me da mis regalos? Me di nomás. Sí, se mamó. Está buenísima la tabasco, yo soy padre. ¿Ahí te mola? Ahí me mola. Cabrón, mierda. Ok. A mí me gusta mucho. Güey, en sanguichito, pero con pan tostado está muy rico. Qué asco. Y no pica tanto, sabe más a vinagre. La dejaría aquí. Que no pica. Que no pica, que sabe a vinagre. Sabe a vinagre. Ahí estamos, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Estás de acuerdo con el acomodo picoso o el no picoso? Sí. Ok. Pues elige otra. Está bien, está bien. Ya vamos fuertes, ¿no? ¿O qué? Sí. Como quieras. Yo voy a ir quitándoles el plástico. A ver, enséñala. La búfalo extra picante. Extra, me cago. Quiero recalcar el extra. Pero luego esos extras no son extras picantes. ¿Tú crees que no? La botella se ve como potente, ¿eh? ¿A qué te refieres? La botella se ve peligrosa. ¿Para meterlo? La saltería, pues. Para guardarla en tu casa, serio. Obvio, obvio. Uy, todo esto que sobra va a mí a la cena. ¿Qué vas a hacer con toda la salsa picante? Uy, rey, no va a durar muy bien. ¿Deja con chile chazo? Sí, sí, todo con chile. No mames, estoy así de cerca. Hostia, ahí es de boca abierta, ¿eh? Hostia. No, huele rico. Huele a dulce, a chamoy. No, huele a chimbrero. ¿Qué es de boca abierta? No sé. Huele a chamacuco. A ver, ¿le vas a echar o vamos a platicar? ¿Cómo se llama? Oh, ya. ¿Qué dulce es este mexicano? Tamarindo. Tamarindo. Sí, sí. Huele a los dulces indis, ¿se llaman? Los que son dedos. Sí, dedos de... Deloxo buenísimos. Algo me dice que me va a querer vomitar. No, no pica. O sea, si pica, sabe a... Sabe a salsa de... Tamarindo. Es como si agarraras esta y le molieras unos... Un pulparindo de esos y le echara. Esta buena. Un pulparindo no me gusta. Bueno, ¿sabes qué? Los chicharones de hace rato me escaldaron el paladar y me la más picó. O sea, te rasgaron. Es que se ve mucho alimento. Pues no pica nada. No, no pica nada. La voy a dejar... Menos que Tabasco, diría incluso, ¿no? Menos que Tabasco, ahí. Y le tenías fe. Porque sí pica más que esta. Ok. Siguiente. Empezamos ya. Creo que ya no hay sobras. ¿Cómo que empezamos? Ya empezamos hace rato, ¿eh? Cholula. Se llama Cholula Hot Sauce. Esta es prácticamente casi, casi como una competencia de Tabasco. Ah, ¿en serio? ¿Sabe a vinagre? Menos. No. Ahorita, de hecho, lo quiero confirmar. No. Sabe menos. Sí sabe diferente. Habrá que limpiar, ¿no? Mira, ¿eh? Gotita. Sabe menos nada. A vinagre. Sí, sabe menos. Mucho menos. Sabe de ser menos. Trae un sabor peculiar. Sabe, pero es que no está rico. Es que no está rico. Bueno, depende a quién le preguntes. No está rico, gente. Confía en mí. Es que de hecho pica menos. ¿Así lo dejarías? ¿Estás de acuerdo? Creo que sí, ¿eh? Creo que me pico menos que esta. Sí. Es que trae sabor. Ahí está, Chol. Oye, pues tenía miedo, pero de momento, pues, me las estamos haciendo todas, ¿eh? Rey, es que estamos dejándolas más todas. Me las estamos haciendo todas las áreas. ¿Esa es de la viuda? No. Por algo está viuda. Le preparaba esta viejona al esposo y se le moló. Ese chiste lo hice en el Walmart y nadie se ríe. ¿A poco? No escuché. No lo escuché. Yo lo cuento mejor. Sí, ya. Bueno, ok. No, esa no. Esa no. ¿No tienes esta? No, es que creo que va a ser top. Habanero verde. Yo digo que habanero verde. Esta no es de nada. Esto no va a saber a nada. No sé así en la boca, así. Siento que esa va a ser bien peligroso. ¿Te sirvo? Sí. A veces. Con cuidado. Pero algo bien, algo bien. No contestes, ¿what? Ah, chúpate el dedo, chúpate los dedos. ¿Qué tal? ¿Está brava? No. No, pobre ya no. Realmente, güey. Mira, mira, mira. No sabe nada. Una gotita, dos gotitas, ¿eh? ¿No pica? Nada. Es que creo que pica menos te chamón. Era la viuda, la engañaron, ¿eh? Se murió de otra cosa. Ajá, creo que el esposo le murió más bien porque... De tristeza, güey. De tristeza. Es la que menos picó y siento que ha de ser la más cara. Es que se ve hasta premium, ¿no? Artesanal. Sabe bien. Sabe el cabrón. Pero no te le chamó y ve ese cabrón. ¿Ve esta? Guardate la pasta. No le va a gustar, ¿no? No. Tal vez no. Ok. Es que siento que ya... Esta puede que... Mira, tú ya quieres. ¿Algo bien? Ya, ya. Vale. Vamos a probar las dos porque prácticamente las dos son de chila bañero. ¿Cómo le encanta cortar los vídeos a este tipo de? No. ¿Podemos ir de una en una? No, él quiere de dos en dos para que se acabe rápido. No, es que es la misma. Solo una es verde y la otra es de naranja. Pero eso ya es diferencia de... El verde pica más. Salsa de chila bañero. El verde pica más. ¿El verde pica más? No. Para mí. No, no, no. Porque no está maduro. Claro, claro. Se cree que se extende. Ey, no cae. Cuando le cuesta caer es que está muy picante, ¿eh? No, este a lo mejor... Ey, más de una gota nada más. A lo mejor trae algo ahí, un tapón, ¿no? No, no, no. Ah, no, sí. Es de... Es pesa. Sí, es de chale. Más, más, más. ¿Te sirve o no? Sí. No. Sí. No, ya hay que leválo. Ya hay que leválo. A ver, échate tú y yo veo qué pedo, ¿no? Ok. Nada, se va a pelear. Vamos a hacer algo. Lo que yo le eche, tú le echas la mitad. Va. Va. Qué huevotes. Le debo al morirse con tal de morirme yo, ¿te das cuenta? Qué huevotes tiene, es lo único que te voy a decir. Ey, lo bueno que tenemos es nuestro callar a fuego. Sí. Échale más, échale más. Ahí anda, ahí anda. Nomás ya no le echemos porque ya no está bien. ¿Te sirve? Sí, sí, está bien. Ya me voy a morir. Venga, ya. Ey. Una, dos, tres. Se la apliqué, ¿viste? Ya. Hace tantos años. ¿Lo guardaste? No me está picando. O sea, sí, pero... Entonces es habanero del bueno, ¿eh? No, ¿no? O sea, sí pica, pero... Me esperaba más. Es que el habanero es mierda. Mira, ahí. Ahí. Y volvería. Ah, pero estamos al revés. A ver, editor, hazle tú. Que conste que me lo regaló este p*** de aquí, ¿eh? Yo no fui... Sí, es que me lo saqué en una maquinita. Bueno, continuemos. Ya solo faltan... Oye, qué decepción, ¿no? De los que quedan aún, ¿le tienes fe a alguno? No. Este de chamoy, la verdad, ni me lo quiero probar. Porque vas a ver a mí, no picar nada. Es que hay que echarle de... Bien, mira. A ver, aquí vamos a descubrir si pica más el verde o el rojo. A ver. Este. El color se ve rafiado. Sí, como de moco. Como de moco. Como de moco se ven así. ¡A la p***! Ahí buscamos aquí. Es otro pico. Tiene más salvo, pero no pica. Ahí yo la dejé. ¿No pico nada o soy yo? No, sí pica después. Sí, ya después. Oh, s***. ¿Qué pica después? Sí. ¡Uy! ¡Ay! 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 Ok. Ok. Mira, estas hay... Ya hay que sacar esta chamoy de jamaica. No me agarro esta. Así. ¿Yo qué? Yo quería agarrar más salsas. Chamoy de jamaica. No, sufrido. No. No me mientas, güey. No. A ver. Hasta mi pedo, rey. Mi pedo, rey. La de chamoy de jamaica va a ser la gots. No me lo creo. Me da miedo, ¿eh? No, pero está buena. La iba a fingir... No, no, no. Está buena. ¿Eh? Me gustó más que té. Sí. Está de más a limón. Ajá. Trae limón jamaiquita. Mira. Así. ¿Se ve todas? Se ve todas. ¿No hay papel? En el baño, yo creo. Bueno, papel. Quedan cuatro. Espera. Espera, te pausa la técnica. Pero sí estoy bien chilao, pero no sé de cuál, ¿eh? Es que ya de tanto también. O sea, tengo como el... ¿Sabes? De que me pica algo ahí, pero no sé de qué. Yo creo que ya las que siguen... No, yo digo que ya pasó lo fuerte, ¿eh? Dios. A ver. No. No, ya me estoy curando, ¿eh? Es transparente, mi mujer. Mira, yo estas dos mucho que van a ser dos más cabrón. Chatepín es muy picoso, yo lo probaré. ¿Estas dos? Sí, creo. Pero ve... Hay que abrir estas. Ok, continuamos con una pro gourmeta. Esa es chile de árbol. Sí, rey. ¿A poco los chiles crecen en los árboles? ¿Chile? ¿Dónde creía? En las plantas. También. En arbolitos chiquitos. Ajá. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. ¿Cómo sonó? ¿Cómo sonó? ¡Oh, cabrón! Que pedo, huele muy delicioso. A ver, está muy condimentado, ¿eh? Uy, sí huele rico como carne. Oye, no puedo ir este, ¿eh? ¿Sabe? No. A ver, esta es de chile morita, está muy rica. Pero no pico, sabe. Con unos cajitos. Ah, pero... Este es rompí, ya estoy... ¡Ah! No, no, no seas macoco. ¡Ah! Ya estás grandecito. Sabe a mi... No, está buena. Dios, sabe a... No le crean, está. Es sabe a chile morita. Sabe a algo como encerrado, húmedo, sudoroso. Pero no pica. Como si le pasa una papa por la axila de mi abuela. Se ve horrible. Pues no sé a qué le sepa. A ver, esta. A ver, y ahora la de chile de árbol. ¡Ah! No, no, cómelo. No, esta está mejor. Esta está buena. Es que chile de árbol es para los tacos. Esta sabe como las gringas. Sí. La salsa. Pero no pica, ¿eh? Creo que ya traemos la lengua como ya. Ya más y pica. ¿Seremos inmortales ya al picante? Esto está por verse. ¿Por qué? Porque quedan las dos más top. No, ya no quedan. Mira, estas están igual. Y si, X. Estas son las top. Chiltepín y habanero. Qué etiqueta más jodida. Yo no la compraría, la verdad. Está hecha con el paint. Pues sí. Está hecha con el puto paint esa etiqueta. A ver, oro rojo del norte. Chile Chiltepín. Yo quería comprar la salsa perrona de Chiltepín, pero no había. Y a leche de leche. Échale, échale bien. Como dices que no pica, pues igual acá. Échale bien, échale bien. Sí, sí. Échale, échale. Dos botas, ¿eh? Para que no se hablan bien. Para que sigan hablando. Qué arriesgado eres, estás loco. Pica. Pero ¿sabes qué? Sabe, tiene sabor ahumado de carbón. De comal. No me gusta. Sabe feo. Es que sabe muy ahumado. Pero pica poquito, ¿eh? Pero pica. ¿Por aquí? Yo creo que con la Valentina ahí detrás de ella. ¿Así, no? Sí. Ok. Nos queda una. La verdad es la que más confiaba. ¿Por qué? Porque, no sé. Es que están tan seguros de su producto. ¿Qué le va a comprar lo demás? Sí, no le pagaron a ningún diseñador literalmente. Mira, me estaba guardando la patata más grandota. Ay, shit, me mame. Sí, te mamaste. No, pero habrá que échale ahí. ¿Qué? Échale. Es la última. Es la última. Tus fallos no son. La última. La última. La última. Es la última por tus fans. No se la, no te la comes. No se la va a comer. No se la va a comer. Si se la comes. Fue con su mente, no se la va a comer. ¿La voy a comer? No, los tienes así. Fals en castanueces. ¡Vámonos! No, sí, no te la coma. Es... ¿No? Dale, 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 dale. Yo me apico eso. ¿Ey, por los cradipollas o nada? Por los cradipollas. Qué guapo. ¿Sí se rubió? A mí nadie me dice que ya sé. ¡Hostia! Sí, es la más picosa. Mira, mira, mira. Mira, yo como disfruto, mira. ¡Hostia! O sea, tampoco megas, pero sí. No, no, yo sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¡Hostia! Sí, la más picosa. Sí. Mira, de todas, chila balanero caribbean salsa picante del yucateco. Oye, muy largo el nombre, ¿no? O sea, es que también le echaste más. Igual, ah. Fue la que más le echaste. Estas, estas cuatro diría que pican, las demás son una guanta. O sea, estas, para cualquier persona, ya estas tienes que aguantar y picar. ¡Ey, padrino! ¿No es gratis? No. Ese sí, porque ya lo compré. O sea, cómo pica, cabrón. Va con efecto retardadido, ¿eh? Sí, es que sí, va. Va así como... Uy, me está pegando muy fuerte. Uy, cuando te da como suena la champa es que te están chillando. Sí. Es que aparte hace calor. Pruébate una pesca. Pesca. Por los jajachantios. Mira, aquí hay una. Échate la champion, aquí. Mira, yo quiero esta porque está como... Es que encima me la bañé, cabrón. Sí. A ver, pásamela. ¡Ay, ya había! Ah, pero estas tienen sus babas de mi esposa. No, nomás la hizo así. Ah, es... Ah, es de que chorreo. Sí, que la bañé. Dios. A ver. No, m***a. Ah, la mierda. Sí, sí, sí. Es que a mí me la pedan en chile y que la... ¿Cómo me alegro de lo que acabas de hacer? Te vas a cagar, mi mamá. ¿Cuánto del 1 al 8 y medio? Espérate, espérate, espérate. 9 tal vez. ¿9? No, no, espérate, espérate. ¿Qué tiene, güey? Yo aguanto picante más que tú. Guau. Aquí somos extremos, ¿o qué? Guau. Tira, tira, tira. Me paro. Acabamos de hacer un acto heroico. Me paro, me paro, me paro. Ah, verga, si la papa está más cabrón. Tira, tira, tira. Pues, palo, ¿qué tienes el corte del CR7? Me estoy mareando. Editor, esto ponlo al principio blanco y negro así. Así. Me estoy mareando. ¿Vamos, vamos, vamos? ¿Vamos a ir a un hospital? Llevo una ambulancia, llevo una ambulancia. ¿Una ambulancia pesca o una ambulancia? Espera, me reí, me reí, me reí. Ahora, otra vez. ¿Estás bien? Llevo una ambulancia pesca. Una ambulancia, hombre. No, sí, no, sí está desgremado, cabrón. Buen clic, ve. Estoy sudando. Me gustó mucho. Me la volveré a comprar. Parece buen sabor, pero sí está vipicosa. Está como con ceviche. Estoy disociando. O bueno. Algo más que recalcar, champion. Me vuelvo a hacer un video de picante. A menos que dejen 15,000 likes. Nomás me decís esa mierda, ¿qué? 10,000. 10,000. 10. 40,000 likes. 40,000 likes, gente. Tengo mucha saliva en la boca, ¿quieres? Nos vemos en el siguiente video. Deja tu like, suscríbete. Compártalo porque te voy a comer más picante. Y por favor no salga ninguna de decir. Y que no salga ninguna de decir. Yo sí, esta vez sí comí. Hoy se ha rifado. Pues sí. Ha cambiado. Vean el primer video de picante contra este y si no hay diferencia. Digo a regresión. Ya corta esto. Ya se está haciendo muy naco. ¿Qué está? Luda. Creo que ese güey sí necesita los vídeos. Bye. Luda.